Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento en Venezuela. Muchísimas gracias por seguirnos a través de arroba gerenciatodos y visitar nuestra página web gerenciaparatodos.com donde tienen muchísimas aplicaciones, el blog de intercambio gerencial y muchísimas, muchísimas aplicaciones para emprender con éxito. Por cierto, pueden bajar nuestra publicación periódica Gerencia para Todos ahí y compartirla en sus redes sociales. Hoy vamos a conversar sobre el futuro, sobre creer en el futuro, animarnos en el futuro que podemos construir. La mejor manera de predecir el futuro es crearlo. Ser un emprendedor es vivir unos pocos años de tu vida como nadie quiere, con mucho sacrificio al principio, de tal forma que puedas disfrutar del resto de tu vida como nadie puede. Sueña con un emprendimiento del que puedas decir, emocionante es una palabra aburrida para describir el negocio al que me estoy dedicando. Por eso es muy importante que sepas qué quieres y qué no quieres para tu vida. ¿Estamos dispuestos a asumir ese compromiso necesario para concretar nuestros sueños? La frase, no se puede, convierte a la gente fuerte en débil, ciega a las personas que pueden ver, entristece a la gente feliz. Es decir no puedo, causa que la gente próspera, piense pobremente y limita los logros de esa gran persona que vive dentro de todos nosotros. Si tú haces la pregunta correcta, que es la siguiente, ¿cómo podría lograrlo? Tu mente se abre y busca respuestas correctas. La gente debe saber que tiene el poder y la capacidad para tener todos los recursos financieros que deseen, si lo desean. Y ese poder no se encuentra en el dinero, el poder se encuentra en tus ideas. No tiene que ver con el dinero, sino con el poder de tus ideas, lo repito. La mejor recompensa de convertirte en una persona próspera, en un emprendedor, no es la cantidad de dinero que vas a ganar, es la clase de persona en la que te tienes que convertir para llegar a hacerlo. Es necesario que apliques también el liderazgo. El emprendimiento se construye con equipos, por eso, haz feliz a aquellos que están cerca y aquellos que están lejos van a venir. De modo que juntos comenzamos. Mantenernos juntos nos permite progresar. Trabajar juntos nos permite triunfar. La mayoría de la gente es entrenada para pensar en términos de ser pagado por un trabajo, en vez de pensar en términos de a cuánta gente puedo servir. Porque, fíjense en esto, mientras a más personas sirvas, más próspero serás. Esto es Gerencia para Todos. Soy Rafael Nieres. Gerencia para Todos. De r 2014 Gerencia para Todos. ¡Gracias!